Y saludo a Arturo Espinosa, Siles, socio de Estrategia Electoral. Qué gusto. Muy buenas tardes, Arturo. Bienvenido. Hola, Lupita. Muy buenas tardes. Mucho gusto en saludarte. Igualmente. Oye, pues, ¿cómo ves este plan de seguridad para las candidatas y los candidatos? ¿Acepta la consejera presidenta del INE que sí hay focos rojos? De hecho, en algunos lugares, pues, ni siquiera pueden notificar a las personas que han salido como funcionarios de casilla, ¿no? A ver, Lupita, claro, yo creo que sin duda es un tema muy, muy grave, ¿no? Hay una violencia generalizada en el país. Justamente nosotros como Think Tank Laboratorio Electoral, el día de mañana presentamos nuestro primer reporte preliminar, nuestro primer corte de violencia electoral. Vamos a reportar 51 casos de violencia electoral que se han dado, de los cuales 33 han implicado asesinatos de personas vinculados con, digamos, la arena electoral. Y 16 de esos 33 eran aspirantes a algún cargo de elección popular. Creo que es una situación como nunca de grave. ¿Por qué? Porque si bien hemos notado que desde 2018 y en el proceso también de 2019 los casos han sido exponencialmente en aumento, este proceso va por romper todos los récords, va por ser la elección más violenta de la historia. Ahora, respecto a lo que está haciendo el INE, creo que hay que decir algo importante. El INE no es la autoridad facultada para brindar seguridad a los candidatos y candidatas, a los actores políticos, a los partidos. El INE creo que más bien puede alertar que hay una situación grave de violencia en torno a la elección. Como ya hemos venido viendo, no hay que olvidar que en Chiapas no se han podido llevar a cabo elecciones debido a la violencia. No hay que olvidar que en 2021 la Sala Superior acreditó en la elección a la gubernatura en Michoacán intervención e incidencia del crimen organizado. Digamos, las alertas se han prendido, pero aquí el problema es que las instituciones que sí pueden hacer algo, que son las instituciones de seguridad a nivel nacional y también en los estados, porque hay estados que son pocos, rojos e importantes, como es Guerrero o como es Zacatecas, donde los casos son mucho más notorios que en otros lugares, son los que tienen que actuar. Digamos, son las instituciones de procuración y partición de justicia las que tienen que actuar. De hecho, Arturo, lo que decía la propia presidenta del INE era, bueno, nosotros nos dedicamos a una cosa, pero hay autoridades que son las encargadas de brindar la seguridad y por eso va a haber mesas en las que van a participar gente que le sabe a este tema de la seguridad. Justamente, creo que como ocurrió en procesos anteriores, en este tema en particular no hay que voltear a ver al INE, creo que hay que voltear a ver a las instituciones de seguridad pública, hay que voltear a ver a la Secretaría de Seguridad, hay que voltear a ver a la Fiscalía General de la República, hay que voltear a ver al Ejército, que hoy en día es quien lleva a cabo gran parte de las labores de seguridad, y es eso. Una de las cosas que son preocupantes, el gobierno no tiene datos de los procesos anteriores sobre cuántos casos se investigaron, cuántos casos han llegado a resolverse, ha habido condenas, no está tratando la violencia electoral como un tema particular en ese sentido, sino más bien ellos lo que dicen es que, bueno, pues hay violencia y la minimizan, pero creo que sí es un poco rojo dentro de esta elección que lo que vamos viendo es que va en aumento. Ahora, lo que tenemos hasta este momento es lo que dice Guadalupe Tadei sobre no hemos podido en algunos casos notificar a las personas que van a ser funcionarios de casillas, ¿no? Y eso pues también llama mucho la atención, Arturo. ¿Esto significaría entonces que en algunos lugares podría no llevarse a cabo la elección? A ver, desde luego, dentro del reporte que nosotros tenemos, hay varios casos de encuestadores, funcionarios del INE, gente que trabaja dentro del sistema electoral y que está haciendo su labor y que ha sido no solo asesinado, sino que ha sido secuestrado, que ha sido amenazado. Pero sí hay zonas de este país en donde no hay garantías para llevar a cabo las elecciones. Te decía, en Chiapas al menos hay dos municipios que desde 2021 no han podido tener elecciones por la violencia que se vive en esos municipios. Y ni el gobierno estatal ni el gobierno federal han tomado cartas en el asunto. Creo que es una situación grave. No hay que olvidarlo, Lupita, en 2021, igual en 2018, organizaciones internacionales, organizaciones de observación electoral ya venían señalando la cuestión de la violencia electoral como un poco rojo en nuestro sistema democrático. Hoy en día creo que es un tema que vemos todos los días y es un tema que está dominando el contexto electoral y me parece que eso es algo sumamente delicado para nuestra democracia porque si el crimen organizado, si la violencia está desatada en estas elecciones, no vamos a poder tener unas elecciones libres, tampoco auténticas en ese sentido. Y creo que eso es algo que hay que ocuparnos de manera inmediata. El gobierno tiene que hacer algo. Insisto, el INE no tiene facultades en materia de seguridad. Muy bien, pues muchas gracias, Arturo, como siempre, por platicar con nosotros. Y bueno, estaremos atentos. Mañana se presenta este reporte, ¿verdad? Tengo entendido que a las 10 de la mañana. Así es, a las 10 de la mañana estaremos presentando el reporte con todos los datos y todas las minucias de lo que hemos hallado en este monitoreo que realizamos en este proceso electoral. Arturo, y en 30 segundos, si pudieras, alerta democrática. Cuéntanos, ¿cuál es el propósito? Así es, el día de hoy dimos a conocer un grupo de ciudadanos, ciudadanas que somos especialistas en los temas electorales, que vamos a estar dando seguimiento a estos temas más operativos de la elección, de la organización del proceso electoral, del arbitraje, de las condiciones de la competencia, en el cual creo que a veces se generan algunas alertas en las que hay que poner atención porque creemos que la democracia la debemos de cuidar entre todos. Y bueno, estaremos ahí emitiendo algunos pronunciamientos y en concreto alertas sobre temas muy puntuales. Muy bien, muchas gracias Arturo, como siempre, muy buenas tardes. Muchas gracias a ti Lupita. Hasta luego. Gracias.